Y bueno amigos, aquí nada más les quiero enseñar lo que uno tiene que hacer para conseguir dinero para los carritos Ya destartalamos todas esas unidades de aire acondicionado Y pues ya están listas para ir a venderlos al metal, a ver para cuántos carritos nos alcanza Aquí está el toby, como pueden ver, yendo el toby y ahora sí, ahí estamos bien trabajados Que empiece el video, bros ¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es para la cacería, otro día de colección Son los chases, sphs, que aumentan la emoción En buscar en nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de mv2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos, como deben de estar Esto es mv2, esto es mv2, esto es mv2, esto es mv2 Colgadita como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas, pues aquí andamos ya en la target Pasamos a ver si de casualidad encontrábamos algo Y sí, parece que colgaron una cajita Como pueden ver, así es que Vamos a ver que caja es Tenemos la caja D Que es donde viene el El batimóvil Es una caja pasadona Vamos a ver que más Esta la empalga La Barbie por aquí En esta banda que está bastante chida Y Bien este Acura Integral que está bien chido también Por aquí tenemos la Toyota En el Treasure Hunt La Toyotita que no agarré la vez pasada Pero esta vez me la voy a llevar Y Pues está todo Me parece que en la caja Q es donde viene el World Trade Edition Esta es la serie de Star Wars La navecita Que más encontramos El Mercedes Otra vez el batimóvil Y pues parece que Es todo que están los Lo que vienen siendo los O gratis Esta Toyotita está chida Vean nomás Oh ya Está bien Está chulada Ya nomás la he encontrado una vez Así es que Creo que también nos las vamos a llevar Tres piezas Zonas Aquí está la nave de los X-Men La Borla Esto también está bastante padre Y Obviamente el Jeep Parece que no salió nada más No me acuerdo Creo que este es el que Tiene que ser el Super de esta caja Pero al parecer No salió Y el batimóvil Este no sé si llevármelo Dejarlo Y tres Creo que me lo va a llevar Es que Pues nada más salió Esos amigos Buenas Unas piezas Aquí está el El Impala Está bastante chido Y el Bugatti otra vez Cuatro piezas Para la colección Esta es la que no tenía Me la voy a llevar Simplemente porque Vamos a cambiar De llantas Tal vez se ve mejor Con llantas De goma Y un batimóvil más Y vamos a ver Qué más sale Vamos en camino A chequear un trabajo Y Pues nos vamos Con cuatro buenas piezas Y aquí Pues venimos A ver Qué más hay No hay nada De matchbox Tenemos estas piecitas Los bochos de matchbox Ya no los he encontrado Estamos los de Outworld Están por ahí Y Estas que están aquí Dejadas Que casi nadie Las compra Están bastante chidas Yo creo que están Yo creo que están Bastante chidas Como para hacer Las custom Igual que los bochos Están los bochillos Y estos También de Busquen Machine Que también Casi no se venden Aquí tenemos Un poquito de Marjorette Ahí está el Mustang Y ahí está El Golf Me parece Pero no hay nada Así es que amigos Pues nos encontramos Buenas piezas Vamos en camino A ver Qué más hay por acá Tampoco hay nada Y pues A ver Qué más sale amigos A ver si tenemos Chance de pasar A otra tienda Les estaremos Mostrando Qué encontramos Y bueno amigos Estamos llegando Aquí a la Walmart Y como ven Si colgaron 10 sillas Vamos a ver Si nos encontramos Algo que valga la pena Por fin veo Esta serie Colgada Hay una Ford Un Austin Mini Y esta Chevy Nova Que se ven bien Bien nomás amigos Vamos a ver Si encontramos algo Estos son de Los que están Colgados allí Ya hay un poquito más Quizá colgaron Un par de cajas De hecho Allí están En el fondo Que están O que pusieron Cajas Más bien Pero No sabemos A qué hora Estas son cajas De la D Aunque están poniendo Cajas pasadas También Vemos Este Creo que este Es nuevo No lo había yo visto Uy Se cayó O lo tiramos Vamos a ver Por aquí Está solo de fantasía O sea que Esto está Ya más Más expulgado Que mi cachorro Ya más Solo fantasía A diferencia De lo que Encontramos Ahorita En la Target Pues aquí Si ya Ya está Super Super Revisado Pues no hay Nada más Solo las Puras fantasías Que A mi en lo particular No me gustan Ya saben que En los colegios Fantasías Y es Lo único Que ellos Pero si Pusieron bastantes Porque Hay mucha fantasía Esto simplemente La metieron Por ahí Y Vamos a ver Por acá Que están El Mustang Que es el que Está bien Chido La neta Vean nomás Aquí está Otro Mustang Creo que Tal vez Me lo llevo Y de aquí Pues está La serie Completa Vean Mustang 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 El McLaren P1 El Agra Que Como les digo Es una pieza Hermosa La pintura Que trae Tenemos el McLaren P1 Por aquí El Porsche Que está De lujo Lo que más ahí El este Acura Aquí está Chida Y son todas Las de la pieza Son 5 Pieces Sillas Que todas Están Chidas Y como les digo El Mustang Está espectacular No sé No sé Si lo vieron Ustedes Por allá No voy a llevar Un par Me van a llevar Un par Y Estos que cambian De color Son Series Pasadas Así es que Pues no vale Mucho la pena Es el Camaro Y están colgando Esos Que son dobles Por allá Están recién Colgando Piezas Aquí están Los Matchbox Que son los Que acaban De colgar Vamos a echarles Un ojo Ya nomás Traen los bomberos Traen sus banquitos Esos para que No pasen Los carros Y están Chiditos Y este Este viene Una Dodge Durango Está bien chida Con su Arrastradera Ahí tenemos Uno de los buzos Y el Jeep Con un oso Están Están chidos Vean este otro Este también Está bastante padre Y Pero no No es algo Que compremos Así es que Simplemente Se los muestro Porque si están Bastante chidos Y por aquí andan Los Monster Trolls Que Pues todos Estos son Pasadones Aquí no he podido Encontrar el de Volver al Futuro Lo encontramos En otro lado Donde ya no he ido Porque ya no le estoy Dando raya A las personas Así es que No he ido Por ese otro lado Pero ya Si me están Encontrando Buenas piezas Y por último Pasamos aquí A la zona De los Premium Donde Pueden ver Que Pues Este No hay mucho Ahí están El de Frankenstein Esa es Burma Y aquí Si está vacío Estas cajitas De allá Están Abiertas Así es que Pues no No creo Que haya Nada más Así es que Pues seguimos Seguimos En espera A ver Que Que más Sale Amigos No sé Si pasemos A otro lado Si acaso Pasamos Ya saben Que se los Estaremos Mostrando Encontramos Cosas nuevas Y es Una caja Que está Como Destapadona Pero no hay Nada Pues nada Interesante Eso es que Amigos Ya saben Si Como les digo Si acaso Encontramos Algo Se lo Estaremos Mostrando Si no Pues aquí Terminaríamos El video Esto es MB2 Willsofro Esto es MB2 Willsofro Colgadita Como Tiene que Estar Como Tiene que Estar Amigos